Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Ustedes saben que conmigo es puntual, claro. Grabé este comentario antes de partir rumbo a Europa. Esta semana es de Champions y el fin de semana de Clásico en Barcelona. Por lo tanto, estaré en el viejo continente. Y lo grabé cuando terminaba el primer tiempo del partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chico que ganaba Nacional 1 a 0. De ahí en adelante no sé qué más pasó. Lo comentaré mañana en eso y en muchas otras cosas más. Porque, pues, por supuesto, he volado toda la noche rumbo a territorio español. Partí cuando estaba sucediendo eso en el juego que Nacional enfrentó a primer turno este domingo. Dicho lo anterior, porque, pues, si no abordo algunos temas sucedidos en la Liga Colombiana es precisamente porque, pues, no los vi. Sí. Entonces, tengo que ser honesto y claro con ustedes. Sí voy a hablar de lo que vi. Porque no solamente en Liga Colombiana, sino a nivel internacional, se presentaron muchas cosas. Y voy a hablar de dos jugadores de selección. De Lucho Díaz y de James Rodríguez. A quienes vi en los dos partidos que jugaron después de la actuación con su selección. Lo de Lucho, a mí no me extraña. Lucho es un jugador que allá es supremamente rendidor. Fue una de las figuras de su equipo. En un partido áspero. Es el clásico de la casa. Y Liverpool está prendido de los primeros lugares. Y Lucho fue protagonista. No marcó goles, pero fue protagonista. Lucho hizo expulsar a quien encaró varias veces y tuvo que apelar a la pierna fuerte y a la violencia para pararlo. Regate, desborde, todo lo que le conocemos. Y después apareció en la jugada de la pena máxima. Porque cuando él desborda y tira el centro, esa mano abierta de King hace que revise el bar y señale la infracción. Se cobra la pena máxima y se abre el partido. Salió en medio de una ovación. Ya todo eso ustedes lo saben. Pero entonces vuelve la reflexión de la calle. ¿Por qué hay así y aquí no? Es que son dos contextos completamente diferentes. Aquí Lucho toma la pelota y tiene tres tipos por encima. Por delante, por detrás, por todos los puntos cardinales. Y el auxilio no le llega. No le llega si el lateral está ocupado haciendo trabajos de custodia, vigilancia o marca y no pudo salir. O él, muy pegado a la raya, porque allá juega por dentro y por fuera, más por dentro que por fuera, tiene que bandeárselas porque nadie aterriza. O si a él le tiran la pelota al vacío, él tiene que enfrentar a una superioridad numérica sin ningún tipo de apoyo. Entonces, lo primero que hay que decir, que ya se dijo, es allá tiene apoyo, aquí no tiene apoyo. Allá tiene jugadores que le llegan, que lo rodean, que lo acompañan y que le hacen mucho más sencilla y viable su acción. Cuando él va por dentro, el lateral va por fuera. Cuando él va por fuera, hay un hombre que le apoya por dentro. Uno, dos, tres, cuatro. O cuatro o cinco episodios en los que el Liverpool armó su contraataque, que es un contraataque de novela, en el momento en que se da la transición, se arma la contra y es una contra a lo ancho con opción de pase. El que lleva la pelota tiene cuatro o cinco compañeros. Cuando Lucho toma la pelota aquí para contraatacar, a duras penas tiene uno. Entonces, lo primero que hay que decir es que aquí no tiene compañía, allá tiene compañía. Y allá Klopp le monta el escenario. Aquí el bueno de Lorenzo no se lo monta. Las razones, muchas. Está mal alineado el equipo. Si va a poner a James, póngalo. Y ese es el tema que a continuación voy a tocar. Póngalo como lo ponen en Sao Paulo y como siempre jugó. Pero aquí, para acomodar a Borré, acomodar a James y hacer la política que hace Lorenzo, desacomoda a todo el mundo. Perjudica a Lucho, desacomoda a James, desacomoda y sacrifica a Borré, pierde gol, pierde contundencia y todo lo demás. O sea, que el primero que tiene que revisar su acción es Lorenzo. Es el primero. Ahora, me cuesta, me cuesta siquiera sospechar que no se da cuenta que es lo que está pasando allá. Claro que se da cuenta. Y está lleno de asesores y de personas que andan con iPads y con computadores siguiendo Discount, las métricas, todo lo demás. Y ven los partidos. O sea, que tienen la percepción que es lo subjetivo y tienen lo objetivo que es el número, la data. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La solución es facilísima. Reacomoda el equipo. ¿Va a poner a James? Póngalo detrás de la línea de atacantes. Por llamarle de alguna manera, póngalo detrás de Borré, si va a insistir en Borré. O póngalo detrás de Casierra, si por fin decide poner a Casierra. Póngalo detrás y deja a Lucho por el costado izquierdo. ¿Y qué va a tener? Va a tener a S punta como opción de pase para Lucho y va a tener a James cerca para que cumpla con la función de arroparlo. Y por el otro lado pone un extremo. ¿Que volvió cuadrado? Pues vuelve cuadrado. ¿Que volvió a Baloyes? Que vuelva a Baloyes. Así tiene que cambiar el dibujo. O simplemente pone uno o dos con Lerma o Castaño el interior por derecha Uribe, Mateus Uribe, interior por izquierda James y pone por derecha cuadrado por el medio el nueve que quiera poner y por el costado izquierdo lo pone a Lucho. Lo que pasa es que a él no le gusta parece jugar con nueve. No, con un nueve allá no, parece que no le gusta. Entonces es una cuestión de gustos y esas cuestiones de gustos son las que terminan afectando el rendimiento de Lucho. Porque sí, Klopp tampoco tiene un nueve definido, nueve nueve no lo tiene. Porque Darwin cuando juega se tira a los costados. Tres cuartea, listo, ok. Pero de todas maneras hay alguien que ahí tiene referencia. Y además cuesta mucho, puedes hacer esa comparación. No crean, muy complicado hacerla entre Colombia y Liverpool. Primero es un equipo y es un equipo que entrena todos los días, que ya tiene unos automatismos. Colombia no. Colombia juega cada no sé cuánto. Ahora está jugando cada mes. Los tres últimos meses del año. De resto desaparece seis y vuelve y aparece. Y lo que estamos diciendo hoy vale para hoy. Yo no sé el año entrante. Porque es que para volver a jugar eliminatorias en septiembre todavía van a faltar como diez meses. Y en el fútbol todo cambia. Él tiene la solución. La solución la tiene para el equipo y el mejor aprovechamiento de Lucho y también el mejor aprovechamiento de James. Ahora, en el tema James, ustedes saben, yo he sido crítico, pero cuando le tengo que reconocer, le reconozco, yo no tengo ningún problema. Eso sí, no me van a agarrar del cogote a decirme que es que le tengo que reconocer que eso es lo que a uno le dicen en la calle. A mí no me obliga nadie a nada. Nadie a nada. Ah, sí, perdón, sí, hay alguien que me obliga. Mi conciencia. Porque tengo conciencia. Sí. No más. Pero, a uno le dicen, oíme, hombre, pues por lo menos reconocerle aunque sea que corre, que tiene actitud. No, pero sí, bueno, yo se lo reconozco como se lo reconocí, pero no me pongan a decir que es figura cuando no es figura. No, que fue figura en el partido contra Uruguay. No fue figura. La figura fue Vargas. Nos salvó de que nos clavaran tres. Y el partido pasado él no fue la figura. Lo que no quiere decir que no haya hecho algunas cosas bien. Hizo unas bien, otras muy bien. Y ya. Más bien, lo que hizo el fin de semana del partido contra Gremio, eso sí es sobresaliente. Y a mí me gustaría que todos esos salameros que en los partidos de Colombia se paran a aplaudir, comparen eso con lo que hizo en el juego pasado. Este juego de San Pablo, compárenlo. Y se van a dar cuenta qué realmente es bueno y qué realmente es inflado. esto fue muy bueno. Esto fue muy bueno. A ver, primero, lo ponen de entrada. El técnico medio reticente a través de sus declaraciones que por qué se venía por aquí cuando tenía que haberse quedado allá tratando de encontrar su mejor forma física y lo pone porque ya aquí había jugado mucho tiempo en los dos partidos y le funcionó. ¿Y cómo lo vi? Lo vi detrás de un nueve, detrás de un punta. Lo vi moviéndose, intentando. Yo sé que le cuesta. Uf, y le cuesta. Pero por lo menos lo intenta. Ahí sí tengo que subrayar que por lo menos lo intenta. Entró a un par de tacles y tal vez sacó por ahí una pelota, pero está al lado de uno, al lado del otro, pasando, no necesariamente para atrás y para el lado, que era lo que hacía. Ahora va el pase progresivo. Hizo dos asistencias cuando el partido estaba a cuellón en el primer tiempo y lo liquidaron uno a cero y en el segundo tiempo es una, creo que la falta incluso fue sobre él que el árbitro no pita y le da continuidad y sus compañeros arrancan con la pelota y él se recupera, se levanta y viene y se pone a la par del transportador. Ese le da el balón cuando lo ve y él de inmediato la pone de primera y ya lo demás y es una jugada individual del anotador que es una jugada brillante, ¿no? El que anota el segundo gol hace un quiebre hacia adentro, se deshace de la marca y la pone como quiere arriba en un rincón. Pero se ve que hay una dinámica de juego, se ve que hay unas acciones coordinadas, se ve que no solamente hay una intención y un deseo, una actitud, sino también un desarrollo, una ejecución y en ese partido hizo muy bien las cosas, le dieron como 8-5 u 8-6 de calificación sobre 10, excelente, eso sí es sobresaliente y ahí sí no necesito que me digan nada, mis amigos que me digan en la calle o Andrea en Planeta, no, no necesito ya que me digan eso, eso ya me nace precisamente porque lo estoy viendo, lo vi y me parece muy bien, ese sí, ese sí nos puede ayudar a ganar partidos, porque el que jugó contra Uruguay contra Ecuador no nos ayudó a ganar partidos y no nos ayudó y de pronto no toda la culpa es suya porque el técnico le dio unas responsabilidades que no le competen, falso 9 no, Lorenzo, falso 9 no, no inventes, si lo vas a poner y crees que va a jugar como jugó contra Gremio el fin de semana, qué bueno sería, te lo pones en el lugar que corresponde, esto no es de lugares, esto no es de posiciones, esto es de cumplir con unas funciones y esas funciones pasan porque él es el canalizador, él es el creativo y crea y él es el primer defensor cuando el adversario pase por el frente, si no le puede quitar la pelota por lo menos asústelo, obstaculícelo, temporice, retarde, ya, listo, no, si él está bien, juega, si no está bien, ahora, si está bien y lo ponen a hacer cosas que no debía hacer, bueno, eso también es grave, por lo menos para mí es muy grave y eso fue lo que no nos impidió ganar partidos y cuando tenga que hacer una modificación la tiene que hacer, si él en el partido pasado, en los últimos 10 minutos, lo saca porque estaba cansado y pone ahí a Carrascal o pone a Esprilla, a lo mejor ganamos el partido, sí, porque el partido estaba para eso, pero entonces aquí definitivamente hay una responsabilidad muy alta en el técnico, el técnico o mejora la producción de los jugadores o los limita y estoy por creer que el bueno de Lorenzo está limitando lo que pueden hacer Lucho Díaz y James Rodríguez, por lo menos los que vi el fin de semana, bueno, yo a Lucho lo tengo ubicado desde hace rato, a James no porque James juega muy poquito y pues y se la pasaba de Qatar a Grecia y de equipo malo a equipo malo y de nivel pobre a nivel pobre jugando muy poquito y se le veían otra cosa en el TikTok en el no sé qué ya en eso no está y eso sí hay que reconocer que no está y en la medida en que él madure avance porque condiciones tiene ¿quién lo va a descubrir? Yo lo voy a descubrir yo no estoy ni en la línea de la salamería ni en la línea de la carnicería no estoy en la línea que me corresponde cuando esté bien digo está bien yo no puedo decir que está bien cuando no juega lleva seis meses sin jugar o cuando se le ve trotón y le pesan las nalgas no yo no puedo decir eso no lo puedo decir si usted le quiere regalar el elogio se lo regala ese no es un problema mío pero no me obliguen a mí a través de presiones en opinión pública de que es que ¿cómo así? no le reconoce ni siquiera la actitud ¿y eso qué? la actitud la tienen todos hasta nosotros que vamos a trabajar en medio de ese calor y el hincha que va a usted y suda ya y pone su plata y toda esa vaina la verdad fue sobresaliente ese partido yo creo que es el mejor que le he visto yo le había le había destacado aquí hace un tiempo como 10 15 minutos el día de liga sí creo que fue el día de liga creo que sí sí muy bien no pero este sí completico este fue completico buenísimo y el rival complicado el rival tuvo un momento en que pudo haber empatado ¿no? y la sacaron bien y jugaron bien y ganaron bien porque el partido él lo dejó 2 a 0 y terminó 3 a 0 y se fue aplaudido y se fue reconocido cuando antes había perdido una pena máxima y todas esas cosas bueno parece que está en el camino de recuperar lo que tuvo hace 10, 15 años bueno hágale hágale si la hace bien hermano tranquilo yo sé que a usted no le interesa lo que yo diga o no diga pero hágale tranquilo yo cumplo con mi trabajo ustedes cumplen con el de ustedes el que habla de él el que lo admira el que lo felicita el que lo quiere el que no lo quiere etcétera problema de los demás yo hablo de lo que a mí me corresponde cuando es superlativo como en este partido él la figura y cuando no es la figura no es la figura comparen pues los que le regalaron esa figura compárenlo con lo que acaba de hacer entonces ¿qué hubieran dicho ahora? pues si hubieran derretido porque la verdad el partido que jugó fue muy bueno entonces don Lorenzo le toca a usted hermano ubíquelos bien ubíquelos bien póngalos a hacer lo que realmente saben hacer no sea caprichoso y terco yo sé que los técnicos son tercos ahora viene ahora viene Brasil el peor Brasil después del 2014 criticado sin técnico porque el técnico que tiene es un técnico a medias interino que está ahora preocupado por la Copa Libertadores y que en caso de no ganar la Copa Libertadores hasta podría perder el puesto ese es el técnico de Brasil pues entonces hermano hágale aprovechelo que en esta seamos torero y no toro siempre toro nos torean pues ahora nosotros aprovechemos aprovechemos que viene débil y que viene dando tumbos y damos de pronto un golpe a la historia porque la historia siempre indicó que con ese tipo de equipos nosotros no podemos oiga tengo una noticia del Deportivo Cali grosa 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 pero como necesita desarrollo entonces llego a Madrid me acomodo hoy y mañana les tengo todo el petate del Deportivo Cali todo el petate completico y lamento mucho lo del Unión Magdalena pero pues no puede perder un partido como el que perdió además un partido que tuvo muchas dificultades por orden público parece que no pudo dárselo del VAR un problema del traslado de una móvil de Wynn un montón de dificultades todo por orden público fuerza mayor pero bueno eso no tiene nada que ver con que un equipo en la cancha haga lo que tiene que hacer Unión Magdalena vino a Bogotá y plantó cara y resulta que ahora pierde y pierde en su casa pero cuidado que por eso no desciende desciende porque sus campañas por eso digo yo que el descenso por promedio es justo y es justo porque si vienes dando tumbos tres temporadas porque a ti te puede ir mal en una temporada como le pasó al Deportivo Cali o en dos digamos pero ya cuando vienes acumulando cosas malas tres temporadas seguidas pues obvio que te tienes que ir algún castigo debe haber y es una pena que la Unión Magdalena se tenga que ir pero se va tiene dolientes es una ciudad importante que ha luchado mucho por estar en primera pero mire pues no han podido estabilizar un equipo y queda lo de Luis la mañana y afortunadamente comillas esto pasa para salvar equipos como el Once Caldas por ejemplo lo de Once Caldas ha sido pavoroso pavoroso hace rato lo que hace que tienen esa administración no clasifican y cuando digo esa administración me refiero a la nueva administración esa que no es de Manizales no clasifican a nada a nada clasifican y andan también dando tumbos y por ahora podrían salvarse yo creo que creo sinceramente que están salvados gracias pues a que hay peores pero pues eso no dignifica un trabajo que yo estoy convencido tienen que hacer todos periodistas hinchas dirigentes jugadores técnicos pero también es cierto que unos apuran unos cumplen y otros no apuran y no cumplen yo pues tampoco le voy a echar la culpa a Sarmiento que pensé que el equipo podía crecer con Sarmiento sí y no creció lo suficiente razones debía haber muchas debía haber muchas pero no creció no creció lo suficiente por lo menos no salió del atolladero sí pudo haber evitado la baja directa pero futbolísticamente no te deja nada no te deja nada el clásico en Bogotá hombre mire uno dice que los técnicos casi siempre cuando llegan tienen ese efecto psicológico la ruptura psicológica y ganan los primeros partidos pero todo tiene excepciones y está pasando con Santa Fe ha perdido los dos partidos que ha dirigido el nuevo técnico claro que uno ya ve otra actitud otra manera de comportarse ya no existe ese distanciamiento que se notaba con Uder-Boder Rodallega es definitivamente un estandarte de esta institución se cometen muchos errores defensivos sin duda alguna y ofensivamente hay unas piezas altas y unas piezas bajas echaron a Zambuesa y eso fue definitivo y la expulsión es correcta esa sí es una acción de juego brusco y grave no como lo de Deosa lo de Deosa esto no esa es una plancha yo sé que lo hizo sin intención pero es una plancha que se da existe en una zona álgida y lo tenían que echar sí estuvo bien echado y oye y qué raro y los que y los que hoy dicen que lo echaron mal fueron los mismos que dijeron que a Deosa lo echaron bien eso es una belleza son una belleza ustedes pero ahí estuvo la gran situación bisagra del partido muy largo era el 3 a 1 porque pues millonarios bueno este millonario es un equipo que ópticamente no te da nada pero se recoge y aguanta los partidos y tiene eso sí un juego directo extraordinario los tres goles cuánto hace que vengo diciéndoles que millonarios ya no hace goles de elaboración elaboración más de cuatro pases de la mitad de la cancha hacia el arco contrario eso no se da ahora millonarios es largo ta ta pum gol ta ta pum gol bueno el tercero qué tal es una puta que cae y pum le pegaron de primera creo que dos dos toques tres toques en el campo contrario yo digo aria y me equivoco en el campo contrario en mitad de cancha hacia adelante bueno y lo de becan párenle bolas a becan becan puede jugar por izquierda puede jugar por derecha y puede jugar por el medio él de hecho comenzó como nueve ese muchacho ya lleva siete goles jugando partidos porque no juega temporada creo que tiene diez partidos no sé por ahí y hace muchos goles jugador con una voracidad y una efectividad enorme bueno yo creo que millonarios ya está dentro Santa Fe es el que tiene que no eso está apretado ahí por dos cupos bueno aprovechen yo creo que perder todos los partidos no los van a perder todos o sí Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores